¡Gracias! Tanto tiempo disfrutamos Este amor Sobre nuestras manos y el temor Canto así Que en tu boca guardas ya Como yo guardé también Sabor en mí Si negaras mi presencia Tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que tus fuerzas llevas ya Sabor en mí No pretendo ser mi dueña No soy nadie Yo no tengo vanidad Que mi vida no vuelo Soy tan pobre que otra cosa Puedo dar Pasarán más de mil años Y mucho más Y no sé si tengamos la piedad Pero ya tal como aquí En tu boca guardarás Sabor en mí ¡Vamos! 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 Gracias, Erika.